Todo indica que el nuevo congresista reemplazante del fallecido Nano Guerra García, será el gusano, y para conocer algo de este oscuro personajillo, recordé que en el semanario en sus 13 de hace unos años leí una opinión de Rodrigo Núñez Carvallo con el título de gusano a Alacrán. Efectivamente en el Twitter de este semanario se publicitaba tal opinión, que se encontraba en el número 449 del año 10. Procedí a ubicar el indicado y pude nuevamente escuchar no con pocas arcadas la vileza de este gusano, otro más de todos estos politiqueros que andan buscando el poder, y el dinero de todos nosotros los peruanos que mayoritariamente nunca hemos trabajado ni hemos realizado negocios para el corrupto Estado. Aquí para que escuchen y si desean también lean. Opinión Rodrigo Núñez Carvallo De gusano a Alacrán Conozco a Fernando Rospigliosi de toda la vida. Estudió sociología en la católica, allá por los finales de los 60 e hizo sus primeros pininos en la política como militante de vanguardia revolucionaria. Con el tiempo se convirtió en hombre indispensable de Javier Díez Canseco pero sin el carisma y el temple de su jefe. Quizás sólo asimiló de su compañero su osquedad y el culto del poder. Disfrutando textos ajenos como un censor, escribiendo artículos por encargo de su jefe, y llevando y trayendo la línea política desde las alturas del partido. Otros partidos de izquierda que integraban el directorio, y no le quedó más remedio que hacer de tripas corazón. Renunció a vanguardia, o quizás Díez Canseco prescindió de sus servicios políticos. Lo más probable es que, el líder perdiera la confianza de su subalterno, y volvió a la católica. Allí se matriculó en la maestría de ciencias políticas, y de la mano de Sinesio López y de Manuel Piqueras, fue adentrándose en los secretos de Hobsi Maquiavelo de Gramsci y Norberto Bobbio, al tiempo que escribía artículos para la revista Caretas, o hacía alguna incursión por el IEP para ganarse algunos reales. Seguro que no fueron tiempos fáciles, aunque su joven esposa, hija de un rector de San Marcos, tenía un trabajo feliz en alguna organización no gubernamental. Como siempre, un hecho dramático vino a obrar como punto de quiebre en su vida. Un accidente postró a su esposa en una cama hospitalaria durante meses, y la economía familiar se tambaleó. Quedó endeudadísimo. Necesitaba dinero, pero, además, alimentar su poderoso ego recuperando el poder perdido. Ahora en las Antípodas de Diez Canseco. En aquellos tiempos de bombas y apagones la senderología fue una honrosa salida para el desempleo. Además, conocía el medio y la pluma lo ayudaba. Terminó de editor de Caretas y desde allí alimentó su vocación de comisario. Entró en contacto con agencias extranjeras, y vendía sus servicios de consultor de seguridad. Fue informante de la DEA a cambio de obtener primicias, y penetró en las telarañas de los servicios de inteligencia, submundo que descuida la entereza y fomenta los dobleces y, claro, fue virando hacia posiciones cada vez más conservadoras y autoritarias mimetizándose con sus antiguos enemigos. Con esos antecedentes se presentó ante un Toledo que ya se perfilaba como el candidato ganador en las elecciones del 2001. No perdió su tiempo. Fue vocero y asesor de campaña, y cuando el cholo de moral más que oxidable fue ungido en Machu Picchu, el gusano se cruzó el fajín como ministro del interior. A no dudar, se trataba de una revancha maestra. Diez Canseco apenas y era congresista de una bancada minoritaria. Por entonces ya se declaraba abiertamente de derechas, e impuso un estilo represivo en el ministerio, aunque sus principales funcionarios, Carlos Basombrío, Gino Costa y Ricardo Valdés, provenían de filas, más bien caviares, lo que supuso no pocos encontronazos. La intransigencia llevó al gusano a enfrentarse al pueblo arequipeño que se oponía a la privatización de dos empresas eléctricas, Egaza y Egesur. El conflicto se saltó con dos manifestantes muertos por la policía, decenas de heridos y millones de dólares en pérdidas y la renuncia del ministro, claro está. A Toledo no le quedó más remedio que suspender la venta de las eléctricas. Pero Rospigliosi no se fue a su casa sino a las oficinas del Consejo Nacional de Inteligencia, la antigua Cueva de Montesinos, donde fue nombrado presidente. Allí parece que aprendió bastante e incrementó sus contactos. Un año después volvió al ministerio pero tampoco duró mucho. Una coalición de opositores y algunos oficialistas lograron censurarlo por su inacción durante el linchamiento del alcalde de Hilave. Allí obtuvo el triste privilegio de convertirse en el primer miembro de un gabinete en ser defenestrado tras el retorno de la democracia. Su autoestima resultó meleada y se le cerraron muchas puertas pero hubo otras que no demoraron en tocarse. En el 2005, según un cable de Wikirix, el gusano ya se había vuelto un cacerito de la embajada norteamericana. Se reunía periódicamente con los consejeros del Departamento del Estado, y le pidió ayuda al mismísimo embajador, James Strugle, para frenar el avance electoral de Humala. El presunto objetivo era contener el movimiento nacionalista en las regiones cocaleras. La publicación dio cuenta que Rospigliosi estaba acompañado por Rubén Vargas, exdirector de Defensa Nacional y seguramente su socio en tales andanzas. El embajador Strugle rechazó implicarse en campañas de información o comentarios anti-Humala a pesar de compartir la inquietud de los funcionarios peruanos. Así barrajó la embajada las visitas de Rospigliosi. La sumisión al imperio tenía una arista pecuniaria. Todo tiene precio en el mundo de la información de inteligencia y Rospigliosi lo sabe. Su patrimonio se había incrementado violentamente desde que fue ministro. Pasó de vivir en una modesta casa en las cercanías del INSEE a detentar propiedades en exclusivos barrios limeños y hasta en Miami. Incluso se construyó una linda casa de campo en Santa Eulalia, un buen lugar para hacer reuniones fuera de la luz pública, y para ponerse a pensar en sus negocios turbios. Estoy convencido de que en esos años pasó de ser peón a convertirse en agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia y de la DEA. Desplazado del poder durante el gobierno de Humala, el gusano se refugió en el periodismo donde comenzó a fungir de imparcial periodista en temas cruciales de política. Ese fue su último reducto. Poco antes se había infiltrado en filas del partido de PPK, y en los inicios de la campaña oficio de vocero, pero fue rápidamente expectorado tras la victoria del 2016. Cosechaba viejas antipatías y andaba en malas juntas. Se había vuelto inseparable de un agente cubano-americano llamado Mario Elgarresta, y dentro de la policía generaba resistencias. La cartera de interior recayó entonces en Carlos Basombrío, un hombre más potable y más higiénico. A Rospigliosis sí le ofrecieron la Dirección Nacional de Inteligencia pero fue vetado por el sector de Gilbert Violeta que tenía también negras ambiciones. Luego le ofrecieron un puesto segundón en anticorrupción de la policía, pero no aceptó e hizo berrinche. Renunció al partido del CUI y les juró venganza a sus detractores. El misil de sus iras esta vez fue Carlos Basombrío, su antiguo amigo y socio en alguna empresa de servicios de inteligencia. Cuestionó acremente su política de seguridad en su columna del comercio, y metió insidia como sólo una lombriz puede hacerlo. La respuesta de Basombrío en un tuit fue contundente. Yo sólo conocía a un gusano que bajó a Alacrán y de allí a la nada. La asociación entre ambos terminó abruptamente. Del izquierdismo primigenio, no quedó nada. Lo demás es conocido. Le pagan ahora por defender mafiosos, y narcos y hasta cobra por asesorías a personajes siniestros como Pedro Chavarrí. Con él se reunía y se reúne aún. ¿Es Rospigliosi un periodista? No, es un agente del mal, que se hace pasar como analista independiente cuando en realidad es un espía y un contraespía de oscuras organizaciones, la CIA, la NSA, la DEA, y es además, protector mediático de organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, articulado con el poder de apristas y fujimoristas. Sus opiniones tienen precio, y ya no hay ideología de por medio. Alguien me dice por allí que estamos ante un nuevo Eudosio Rabines, aquel comunista que terminó trabajando para el Departamento de Estado norteamericano a mediados del siglo pasado. No lo creo. Eudosio fundó un partido, fue dirigente internacional y no fue chupe de nadie, e ideó como funcionario del Comintern dos experiencias históricas únicas. Los frentes populares de Chile y de España en la década del 30. Rospigliosi no tiene nada de ideólogo, y solo ha escrito malos y deleznables libros oenejeros. Rabines, en cambio, fue un autor de difusión internacional, de Yenanguay, traducido al castellano poco después como La Gran Trampa, recibió numerosas reediciones y hasta hoy es libro de cabecera de muchos fachos. ¿Hasta dónde llegará Rospigliosi? Nadie lo sabe, pero no hay duda de que tendrá el aguijón siempre alerta.